Hola, soy Mariano Serrano, soy español, tengo 34 años, vengo de Andalucía, de Málaga, y bueno, conocí con médica mediante unos amigos míos que ya habían venido aquí a la clínica, pregunté en el momento cuando tuve la idea de someterme a un trasplante capilar, pregunté a un montón de gente y la verdad que por los resultados y por lo que ellos me decían, lo que más me convenció fue por parte de ellos, hablé con Roberto, que es un hombre excepcional, la verdad que ha tenido conmigo un trato muy cercano, muy especializado, desde antes de salir de España, y una vez llegado a la clínica, la verdad que aquí todo el mundo es muy amable, el traductor está en todo momento contigo, no tiene momentos de incertidumbre, te sientes como en casa. La operación, pues evidentemente es una intervención, pero es bastante llevadera, aunque sean varias horas tumbadas y demás, bastante llevadera, y por los resultados, por lo que veo, pues creo que va a quedar bastante bien, ahora que velo con el tiempo, pero vaya, de momento bastante contento. Y ya he vuelto a casa y con todo listo. Así que nada, os animo a que vengáis y hagáis este sueño hecho realidad. Chao.